Estamos trabajando ya hace varias semanas con el ente mixto coordinando y articulando y demás instituciones que tienen que ver con el turismo. Esta campaña de concordialidad que si muchos recuerdan se ha lanzado hace unos años desde la asociación en conjunto con el ENCOTUR con otras autoridades. Es bueno saber que esta campaña va a ayudar a tomar conciencia al habitante de Concordia que entre todos hacemos el turismo. Ustedes saben que nuestro lema es cuidemos al turista para que vuelva y en base a eso también se larga 12 spots o 12 ítems que tenemos que trabajar. Todos somos actores de recibir al turista. Lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia de qué debemos hacerlo. Todos nos vemos beneficiados. Esto es una cadena. Así que bueno, estamos muy contentos de seguir trabajando articuladamente con el Estado, con el municipio a través del ente mixto y demás instituciones que apoyan esta campaña. Sí, ha habido mejoras, ha habido cambios. El Estado está apoyando también en esto, el privado también lo está haciendo, pero necesitamos por ahí ajustar algunas que otras cuestiones desde el habitante común, el ciudadano común de nuestra ciudad. Apuntamos justamente a que todos seamos el que recibe al turista con concordialidad. ¿Tiene fecha de lanzamiento? Todavía no, se está trabajando. Esto va a ser a mediados de octubre o fines de octubre. Pero más que nada queremos comunicar e invitarlo al ciudadano a esta campaña.